Cuando se va un amor Cuando un amor se va La tristeza y sus espinas Se hunden en tu soledad El ave pierde su canto Y el sol deja de brillar Las estrellas se marchitan Viendo a la luna llorar Cuando se va un amor Cuando un amor se va Náufragas en una isla Que no ha conocido el mar Los minutos son lavagas Que regresan sin final Y mueres sin un amor Cuando un amor se te va Yo sé que no me merezco su perdón Sé que sin el todo me da igual Pero qué puedo yo hacer Si se me ha roto el corazón Pa' qué vivir cuando un amor se va Para qué sufrir Para qué mentir Si el amor se va Y no regreso Pa' qué vivir Para qué seguir fingiendo De nada sirve la hipocresía Seguiré llorando por este amor Besando tu sonrisa Día tras día Para qué sufrir Para qué mentir Si el amor se va Y no regreso Pa' qué vivir Cuando un amor se te va Hay cada quien va comiendo Por su camino Y si ayer fuimos amantes Mañana puedes ser tu peor enemigo Para qué sufrir Te lo repito yo Para qué mentir Oye Si el amor se va Y no regreso Pa' qué vivir Yo te quise con el alma Pero no duermo despierto Ya basta De sufrir y dolor Si de amor Todavía nadie se ha muerto Oye Dice Dice Va debajo Dice Yo te quise tanto Yo te quise tanto Pero era la primera Ya no sigo vuelve Me busco otra Y me quiera Cómo tiene su final Nada dura para siempre Cómo lo canto Héctor Ahora lo digo yo Vete de mi vida Porque no quiero verte No te quise tanto No te quise tanto Pero era la primera Pero era la primera Pero era la primera Ya no sigo vuelve Me busco otra Y me quiera Yo sé Que vas a regresar Llorando De rodillas implorando Y regresa tu morada Porque me estás extrañando Pero ahora la fiesta A mí me está llamando Mi carnaval Está empezando Dice que Vaya camino Pero sigo vuelve Que me busco otra Que me quiera Yo me reí Y la máxima 79 Pero sigo vuelve Que me busco otra Que me quiera El tiempo se va volando La vida es muy corta Para seguir llorando Si esa fue tu decisión Seguiré en mi corazón Que la música Lo está llamando Y de nada vale que Tú me regreses implorando Y dile perdón a Dios Porque yo Yo no soy un santo Las heridas se van sanando Y ahora yo me estoy levantando Pero vengo aquí a cantar Pa' que lo sepas A mí me de ti Y me voy pagando Para qué sufrir Para qué mentir Si el amor se da Y no regresa Para que mentir Pea Pa' que lo sepas A mí me voy pagando Es que si el amor se da Es que si el amor se da